Música Me llamo Luis Bello, tengo 24 años y trabajo en el Cine City Música Lo que más me gusta de ser bartender es poder interactuar con las personas, con los clientes que llegan a los comensales y poder satisfacer sus necesidades brindándole un cóctel, una bebida la más acorde a la situación que está necesitando en el momento Música Música Gustavo Rodríguez, 31 años En el Hotel Cayena, Caracas Música De ser bartender es el dinamismo, te invita mucho a crear, a hacer, a inventar, a innovar y eso es bastante, es un reto bastante grande que enfrentar Música Música Julio César Olmos, 25, Euro Building Caracas Música Música Tengo 4 años, vi un video de coctelería, me interesé, hice un curso de coctelería y pedí el cambio para los bares ya que trabaja en otra rama Música Mi nombre es Ruth Marshall, tengo 32 años, Buda Bar Caracas Música Para ser el mejor bartender uno debería tener vocación de servicio Música